Buenos días, no, es buenas tardes, que me ha pasado, se me ha olvidado por completo empezar a grabar hoy viernes bueno, son las, es viernes, son las 6 de la tarde y comenzamos a grabar el vlog del fin de semana, que cabeza pues si chicas, no se que me ha pasado, que se me ha olvidado grabar por completo esta mañana pero bueno, tampoco he hecho nada interesante y creo que tampoco habría grabado mucho porque he estado grabando el vídeo que se supone que tendría que haber subido hoy, que ayer no grabé y que hoy no he subido así que bueno, pues creo que estará mañana sábado y quiero, bueno, antes de nada aclarar que estos ojos me los he hecho hoy porque me apetecía mucho pintorrearme, básicamente, con cositas nuevas que tenía de, que me dieron en la fiesta de NYX que hay unas cosas muy chulos y me apetecía mucho experimentar y salir un poco de lo que normalmente suelo hacer, ¿no? así que me he puesto a tope de color hoy y ¿qué más? Más novedades comentaros que Tyrion y Romeo tienen una cuenta de Instagram os voy a enseñar el logo porque es chulísimo bueno, chicas, pues esta es la cuenta de Tyrion y Romeo lo podéis seguir en Instagram los podéis seguir en Instagram como Tyrion.romeo y bueno, pues esta es su cuenta, ahora mismo solo tienen esta fotito que bueno, pues he hecho yo con sus caritas y sus cuerpitos no sé, me ha parecido chulísimo, me ha encantado el logo que les he hecho y bueno, pues ya tienen en... mira, Romeo echándose la siesta ahí, hora de la siesta y no sé, me ha parecido súper chulo y me apetecía también dedicarles un poco las redes a ellos porque bueno, son parte de mi día y hacen un montón de cosas chulas y hacen posturitas a todas horas y creo que me apetecía compartir con vosotras pues todo su mundo y bueno, pues creo que este va a ser el espacio que van a tener ellos y pues no sé, por si os apetece seguirlos ya sabéis, Tyrion con Y punto Romeo y ahí estará todo su amor concentrado en Instagram por si os apetece y nada, pues aquí estoy editando fotos que mirad, ahí me he hecho unos suachitos ya lo veréis en mi Instagram de qué labiales se tratan y nada el vídeo que se supone que tenía que subir hoy todavía ni siquiera lo he editado así que va a estar mañana seguro hoy ya me da a mí que no bueno chicas, pues ya he terminado de editar el vídeo me he desmaquillado porque lleva desde esta mañana maquillada así como una puerta, ¿vale? y son las 8 de la tarde van a dar y maquillada todo el día, una puerta y estaba ya cansada me dolían los ojos de estar mirando la pantalla y aunque no tengo ganas voy a salir a andar para despejarme un poco y respirar aire puro y demás porque necesito un poco de movimiento así que pues nada voy a ver cuánto aguanto hoy porque por cierto últimamente estamos haciendo todos los días 6 kilómetros de caminata rapidita así que nos estamos portando bastante bien por cierto chicas ayer estuve en Decathlon y mirad que gorra tan chula me he comprado me encanta tenía un montón de ganas de una gorra y no sé estuve en Primark y no vi ninguna y nada y bueno yo tampoco soy así como muy de marcas ni nada de Nike ni nada de eso y ayer estuve en Decathlon y la vi y la verdad es que me gustó muchísimo mirad que guay o que mola y F.M. Cantero se la compré igual, igual, igual pero en gris muy chula y le gustó mucho lo que pasa que ahora está hiper peludo y es como que tiene aquí un masacote de pelo que no le entra la gorra es como muy extraño entonces a ver si se pela y ya le entra bien no es que sea cabezón es que tiene mucho pelo mucho pelo bueno me voy que estoy aquí contándonos mi vida y hoy al final no voy a andar o sea que no puede ser buenos días buenos días buenos días con alegría pues sí pues sí chicas hoy nos han dado el premio el premio a los dormilones porque son las una y media de la tarde y anoche nos acostamos a las doce vale si echáis cuentas hemos dormido más de doce horas más de doce horas que F.M. Cantero le ha dado hasta un mareo y todo de dormir tanto madre mía hemos desayunado ya bueno porque nos hemos levantado a las os estaban dando las una cuando nos hemos levantado y y es verdad F.M. Cantero se han levantado hasta mareado y todo que le he tenido que ayudar a bajar porque él no es acostumbrado a dormir yo sí yo soy más más dormilona y yo podría haber estado ahí pues no sé hasta mañana durmiendo pero madre mía de mi vida así que enano enanito hola así que nada acabamos de desayunar y como ya habéis visto la una y media vamos a ir al vivero porque nosotros el año pasado teníamos un mini huerto que este año queremos volver a replantar así que vamos a llegarnos ahora al vivero que hace una bueno ya tarde porque iba a decir mañana una tarde así como muy muy bueno más bien al mediodía muy bueno así que pues nos vamos a a vestir un poco y nos vamos a llevar y vamos a ver qué plantitas hay y además es que aquí en Churriana está vivero de Guzmán que hay una cantidad de plantas preciosísimas y una decoración de jardín como de ensueño precioso así que os vais a venir conmigo y y vais a ver qué bonito todo preciosísimo pues vamos directos al vivero y vamos con nuestras gorras nuevas mira FM Candero la lleva toda toda acolchada por el pelo cuando me corto el pelo ya me estaré bien pero de momento no estoy a presión vamos bueno chicas pues mirad hay un montón ya de macetitas de cherries mirad las figuritas estas decorativas de jardín con animalitos mirad qué monada mirad el cochinito por favor todo lo que hay me encanta o sea mirad qué jardín podríamos hacer con todas estas vequitas y ovejitas de colores mirad qué monada me encanta qué chulo mirad por favor ese árbol decorado con loritos y el mono que hay arriba el gorila que hay arriba ostras qué chulada y aquí hay otro mira qué bonito mira como un pequeño oasis oh dios mío mirad esto es como un pequeño invernadero lleno de cactus aunque son cactus artificiales no son de verdad pero es chulísimo mirad qué bonito es como un pequeño oasis de cactus qué guay mirad qué bonito es que es precioso allá donde voy veo cosas preciosísimas mira es como estar dentro de un cuento de hadas mirad qué mirad qué bonito mirad ese casto es de mentira también pero mirad qué chulo me encanta todo mirad eso qué bonito por favor mirad qué cosas ay qué cosas mirad mirad la cara por favor mirad qué cara ay qué mara qué cosa muy bonita mira y mirad quién está aquí promediales en figura ay por favor que están súper conseguidos ay qué cosa más graciosa mira este cari que parece el tiro mira qué cara es verdad este se parece más ay de verdad yo me muero de amor que se parece más al tiro aunque no este no se ha conseguido mira qué cara me ha extraño ay qué gracioso y qué bonito mira mira aquí los ositos qué cascada más chula de agua por favor estoy flipando ay mira mira los patinillos mira qué cosa más graciosa mira los pollinillos qué cosa más bonita de verdad mira los conejitos cari esto te gusta a ti mira mira qué personaje están los perritos de las caderas ay los cochinitos mira ay qué cosa más bonita y aquí ¿quién está llamando? hola florito hola hola acabamos de llegar al mundo al mundo al mundo del cactus y mirad estos de colores mirad qué chulos son chulísimos pero creo que son pintados verdad porque no creo que sean más de buenos de color este es el mundo del cactus mirad mira qué guay mira qué chulo mira esta qué bonita cari que tiene así como diferentes secciones el cactus qué bonita con esto estoy enamorada de todo mira esto qué bonito esto centro con sus flores bueno pues estamos en casa y mirad lo que hemos comprado esta cesta tan súper chula para poner esa planta con hojas la chumbera que hemos comprado que mirad qué guay que tiene así como una penca y dos orejitas que parecen un conejito y esos dos hijitos y también van ahí y lo vamos a subir al al chilao con el cactus gigante si va a quedar un rebotito súper chulo y estas plantas de aquí son para el huerto de FM Cantero hemos comprado una planta gigante de fresas que ya trae fresas los cherries que mirad qué montón de cherries trae la lechuga que prácticamente si no la plantamos y no la comemos ya pues casi que mejor y una planta de hierbabuena que nunca me sale así que a ver si estas tenemos oportunidad y bueno vamos para arriba porque creo que hoy tenemos sorpresa Kali qué habéis hecho el cojín que se lo llevan ellos al solecito anda mira que bien pero bueno no lo han roto ni nada no 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 vale vale que se lo llevan ahí al rayito del sol venga saludos en el sofá saludos en el sofá saludos en el sofá saludos en el sofá hola mi niño hola mi niño uy 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 qué bonito eres madre mira 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 que es arruga más preciosa dile a las niñas hola y el tirión su puerta de un pelo mi niño uy 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 bueno pues ya me he puesto fresquita vamos a ver un poco la tele y quiero enseñaros que me ha picado un mosquito bueno no sé salimos hace ayer no ayer no ayer no antes de ayer salimos a andar y mirad lo que me ha salido veis madre mía lo tenía como un granito ayer se me puso más hinchadito y hoy lo tengo a tope mira que no sé ahí se ven mirad como lo tengo y me he echado ahora cortisona crema de cortisona pero tengo ahí que si me lo pudiera duro duro bueno chicas pues son las las nueve mirad que un guapetito es el candero con su camiseta de Tokio y bueno yo me he puesto esta camiseta que me gusta mucho bueno creo que ahora no es el momento y nos vamos vamos a nuestra especial dinner sushi sushi dinner bueno como siempre llevo el pelo como las locas pero de maquillaje me he vuelto loca me he hecho así como un ahumado cálido con la lingerie con la paletita de lingerie y me he puesto el esto que no sé cómo se llama no sé y aquí y aquí bueno ahora os lo enseño mejor el fuera bueno pues como os comento los pelos siempre los llevo como loca porque salgo de la ducha y ahí que se sequen como se tengan que secar y en los ojos me he hecho así como un hiper ahumado así con los tonos de la paleta lingerie y me he delineado con todo lo que he pillado me he puesto dorado por todas partes soy más bien un orbital de navidad total que nos vamos a cenar esta noche a uno de los sitios más difíciles para coger sitio se llama el tiki y está en torremolina bueno en el paseo marítimo de los álamos en el paseo sí pues a eso en los álamos claro entonces vamos a ir a ir porque queremos ir anoche pero estaba todo lleno o sea llamamos para reservar por la mañana y ya estaba todo completo así que nos dieron para hoy a las nueve y media y yo pensaba que me iba a arreglar antes pero no hemos salido a las nueve así que llegaremos yo creo que justo para aparcar sí eso si no aparcarse me encantero como la última vez que fuimos que lo aparcó prácticamente la puerta de nuestra casa y tuvimos que ir andando y andando y andando y andando a ver es muy sencillo por donde está el tiki no hay aparcamiento entonces tienes que aparcar o mucho antes bueno mucho antes y claro luego tienes que andar a ver que a mí no me importa si me dices mira vamos a aparcar mucho antes pero esto fue lo que él dijo ah el tiki está ya que bien vamos a aparcar aquí hay un cartel que ponía dos minutos claro no caí que era dos minutos en coche y a toda vez a todo gas claro entonces dijo mira ahí está el tiki mira que suerte hemos tenido que vamos a aparcar aquí así que nada podemos hacer su chino que por cierto es que es el su chino más bueno del mundo es muy buen sitio muy muy bueno o sea yo cuando vi la última vez la carta era como no me puedo decidir lo quiero todo increíble lo quiero Chicas, estamos ya en casa. Bueno, son las 12, no, son las 11, nos hemos portado súper, súper bien. Pero hemos comido muchísimo, o sea, muchísimo. Hemos pedido sushi ahí para gorditos, madre mía. De hecho no he podido ni siquiera pedir postre porque es que ya no me cabía más. Y además me he pedido un Bloody Mary, me apetecía un cóctel. Y bueno, el Bloody Mary es como un cóctel con zumo de tomate y un poco de pique. Bueno, pues estaba picante, que no veas. Y ya llevaba sed de por sí y el Bloody Mary me ha dado muchísima más sed. Y entre que el sushi va mojado en la salsa de soja, que también es muy salada, pues traigo una sed horrible. Y lo peor es que tengo la barriga tan llena que no puedo comer más ni beber más. Así que tengo un montón de sed, pero la barriga súper llena. Así que nada, me voy a desmaquillar, me voy a poner fresquita. Y nos vamos un ratito a la cama pues a charlar un poco y a ver un poco las redes y a ver alguna peli en la tablet o algo. Así que nada más, chicas, nos vemos mañana, que mañana hay mucho trabajo por delante. Porque tenemos que acomodar todas las plantas que hemos comprado hoy en el vivero. Hay que trasplantarlas, que son del huerto al huerto. Y poner ya por fin, bonito del todo, el chill out porque va a quedar chulísimo. Así que, ¡hasta mañana! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días con alegría! Hoy no tengo muchas ganas de bailar, todavía no me he despertado bien. Bueno, chicas, pues me he despertado sola hoy. Y es que Ferme Cantero se ha despertado a las 9 de la mañana. Y bueno, yo hoy me he despertado, todavía no han dado a las 11. Y él ya se ha puesto a organizar todas las plantas que compramos ayer. Y ya están todas colocadas. Así que, bueno, ahora después cuando termine de desayunar os enseño. Pero mirad. Ya tenemos ahí las plantitas colocadas. ¡Qué mono! Mirad. Los cherries. Las fresas. Las fresas. La lechuguita. Así que hoy me he levantado con todo hecho, chicas. No sé, mi marido es como un amor muy grande. Y ya tengo también preparado el desayuno. ¡Buenos días! ¡Mira cuánto amor humanoide hay puesto, mirándolo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues bueno, ya está el desayuno en la mesa y vamos a desayunar. Bueno, y vamos a ver los cactus, que ya están ahí, se ven, ¡qué chulo! A ver, a ver, porque yo no lo he visto del todo. Ya se me canté, no lo tenía preparado. Que aquí está él preparando su bullet journal, ¿no? Sí. Para comenzar la semana. Ajá. ¿Y qué? ¿Cómo le llevas? Bueno, acabo de empezar porque estoy con alguna... Soy yo informática. Ajá. ¿Y tenés algún dibujito? De la semana pasada, sí. Pero esos dibujitos no los hago yo. Estos dibujitos no los... No sé, lo hace... No, no, no. No, no, no. Estos no los hace. Bueno, que vamos a ver los captures que ya los has puesto tú. Sí, a ver si te gusta la distribución. A ver. Si lo va a cambiar, aviso de, porque pincha, ¿eh? ¿Ya te has pinchado, eh? Sí, es mirarlo si te pinchas. Claro. ¡Anda, qué guay ha quedado! ¡Me encanta! Mirad la cesta. Esa cesta la compré porque yo quería meterlos dentro de la cesta. Que quedara así como una cesta muy chula. Y bueno, pues este es el de Ikea que compramos en Ikea. Esta es la chumbera de ahí, que me encanta. Y detrás, no sé cómo se llama eso. Esa planta, la verdad. Pero me gusta muchísimo cómo ha quedado. Esta debería de crecer un poquito más. Para que esté guay. Romedo, el cactus se deja, ¿eh? No se toca que te vas a pinchar. Y no queremos que Romedio se pinche. ¿Y tú qué haces ahí montado? ¡Pero qué es ese montillo! ¡Niño! ¡Ay, madre! Bájate de la mesa. ¡Tire! Y nada, pues ha quedado muy chulo. Aunque no sé, Cari. Yo creo que pondría el cactus gigante del Ikea detrás. O sea, donde está la planta de hojas. Haría un intercambio. Sí, porque si no la otra es que la pobre no se ve. Y el cactus es que es el más gigante. ¡Ay, qué bien se está aquí, por favor! Creo que esto... Es que siempre hace últimamente viento y no podemos abrirla de esta, ¿verdad? Se lo lleva el viento. Sí, es que eso es como si fuera una vela. Y apenas hace un poquito de viento, empieza a balancearse y no da miedo que termine rompiéndose. Que así que abajo. Que así que abajo también. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! A ver, ¿dónde está...? ¡Uy, el fantasma! ¡De la vela! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estabas tú metido? ¡Ay, que te encanta, ¿verdad? Claro, porque para eso tenemos la cortina súper larga para que tú te pongas ahí. ¡Claro que sí, guapi! ¿Quieres que lo cambiamos ya? Vale. Tirion. Tirion. ¡Uy! Tirion, ¿cómo está su madre? Tontorrona, ¿no? Tirion, ¿dónde está muerto de sueño? Dile, mamá, se le ha olvidado grabar hoy todo el día. ¡Jijiji! Pues sí, se me ha olvidado grabar todo el día. Desde esta mañana que os enseñé los cactus, pues se me ha olvidado porque me puse esta mañana. He estado haciendo un pequeño curso online de la aplicación Procreate con el iPad Pro para hacer lettering y cosas así muy chulas que no tenía todavía muy dominada la aplicación. Y bueno, pues había un cursito así muy guay y gratuito en YouTube y lo he estado haciendo y he estado inmersa toda la mañana en eso. Luego, ¿qué pasa? Ah, sí, hemos hecho la comida que hemos hecho como una paella de arroz buenísima. Claro, una paella de arroz, obviamente. Pero a las 5 de la tarde. Y... Ay, no me gusta el reflejo de la luz de las gafas. Pues eso. Y hemos comido a las 5 de la tarde. Hemos estado viendo un poquito la tele. Y ya después, pues nos hemos ido a andar. Y hemos llegado, pues prácticamente ya se nos han hecho las 9 de la noche. Bueno, sí, las 9 de la noche porque son las 10 y cuarto. Y he estado un ratito ahí fuera que he estado hablando por teléfono con mi madre. ¿Y qué pasa? Y pues eso, ya se me ha hecho, pues eso, las 10 y cuarto son ahora mismo. Y he grabado súper poco hoy. Pero bueno, tampoco he hecho nada especial. Es decir, que he estado haciendo el cursito ese. Hemos almorzado a las 5 de la tarde. Almuerzo, merienda ha sido más bien. Y a andar. Y nada, pues ahí hablando con mi madre que eso es como muy privado, ¿no? Y nada, pues eso. Este ha sido mi fin de... Que espero que os haya gustado. Que así, yo creo que esta vez ha quedado curtito. Así como en plan light. Un blog light. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Que os haya divertido pasar este fin de conmigo nuevamente. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vlog del próximo fin de. Os mando un beso gigante. Y nos vemos muy pronto. Mua. Mua.